Los ángeles te adoran, tus hijos vienen a adorar. Mi mundo eres tú, tú eres mi Dios, brindo mi vida solo a ti. Tú eres Señor, eres mi amor, no hay nadie compara a ti. Te adoran, tus hijos vienen a ti. Te adoran, tus hijos vienen a ti. Te adoran, tus hijos vienen a ti.